Veracruz nuevamente destaca en el escenario mundial gracias a Angela Elena Olsaran, joven originaria de Papantla que ha sido reconocida como la mejor estudiante del mundo tras recibir el prestigioso Global Student Prize 2024, este lunes en Nueva York, por su innovador proyecto Ixlilton, un asistente médico a distancia que utiliza inteligencia artificial para diagnosticar 21 enfermedades a través de una serie de preguntas que el paciente responde. Ixlilton puede interactuar tanto en español como en Tutunacu, una lengua de las comunidades de Papantla, lo que la convierte en una herramienta exclusiva para las regiones indígenas del estado y con ello evitar la saturación de los centros hospitalarios en situaciones de emergencia sanitaria, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. El año pasado, cuando aún cruzaba el cuarto semestre en el Conalep 244, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la recibió en el Palacio de Gobierno tras ganar el National Student Prize 2023, al superar a más de 1,400 estudiantes de nivel medio superior y superior de todo México. Ahora, en 2024, Angela ha dado un paso más al ser seleccionada entre 11,000 estudiantes de todo el mundo para recibir el Global Student Prize otorgado por la Fundación Bargey a través de Chegg, una empresa líder en tecnología educativa. Este premio tiene como objetivo reconocer a estudiantes excepcionales que generan un impacto significativo en la educación, en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general. Angela Olazarán no es solo un orgullo para Papantla, sino para todo Veracruz, al demostrar una vez más que el talento y la innovación de los jóvenes veracruzanos pueden cambiar el mundo. Informo para Radio BEMBA Veracruz, José David Romero.